Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿Qué tenemos junto a tus invitados? Bienvenidos a Milena y los doctores, ya estamos listos para tratar de un tema de salud muy importante y es el virus del papiloma humano y las siglas son BPH que quieren decir virus del papiloma humano y es la infección de transmisión sexual más común. Existen más de 100 tipos de este virus. Algunos tipos se manifiestan con verrugas, frecuentemente verrugas en las plantas de los pies, en las manos y en los genitales. Cerca de 40 tipos del virus pueden infectar el área genital, la vulva, vagina, cuello del útero, recto, ano, pene o escroto. En relación a su patogenia oncológica se clasifican en tipos de alto riesgo y de bajo riesgo oncológico. Así que es un tema de salud sexual y es importante que pongan atención esta tarde. Conmigo está mi ginecóloga, bienvenida, la doctora Silvia Dalí Acerón, bienvenida como siempre, el doctor Emilio Medrano Hernández, médico patólogo, bienvenido. También el doctor doctor Cuellar González, cirujano oncóloga paliativa. Bienvenido. Y el doctor Román López Arias, cirujano oncólogo. Bienvenido. Yo le dije un tema que de repente parece que lo escuchamos frecuentemente, el virus del papiloma humano, sin embargo, como ya mencioné al principio, es la causa de múltiples virus y, por supuesto, quien no tiene una vida activa sexual hoy en día. Es decir, pero para eso tenemos que aprender mucho del tema, doctora, y sobre todo las mujeres también empoderarnos y cuidar de nuestra salud. Claro. Siempre la citología periódica es la forma, tamizaje le llamamos a la forma de selección, de ir viendo las personas que tienen que cuidarse y entrar a una etapa de más seguimiento cercano entre fecha y fecha. Yo he tenido reportes de cáncer in situ a través de una citología para después llegar a una colposcopía o bióxias. Y el doctor Medrano puede, él es el que ha podido, que es el que me lee mi citología, las citologías de mis pacientes, darme los detalles de alarma para proceder a la prevención y el manejo temprano de los reportes para evitar el cáncer de la matriz. Entonces, la citología periódica es el A del ABC, del cuidado de la salud en la mujer, en el área genital. Bueno, y fíjense que realmente esta infección, este virus, es muy común en el mundo y es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activas, como lo mencioné, lo contraen en algún momento de la vida, sin embargo, la mayoría de la gente que ya tiene el virus a veces ni lo sabe, solamente es portador, doctora. Sí, fíjense que, bueno, el virus realmente relativamente nuevo que los conozcamos, o sea, lo vieron por primera vez en el 43, en el 83 alguien empezó a decir, bueno, puede haber relación entre este virus y el cáncer de cervix y fue hasta en el 2008 que inclusive hubo un premio Nobel por la persona que insistió que era una enfermedad de transmisión sexual, cabal, la que ocasionaba el cáncer de cervix. Y lo que pasa es que a veces es un gran tabú porque dicen es una enfermedad de transmisión sexual, pero realmente, hablando de mujeres, el 70% de nosotras al tener una vida sexual activa, en algún momento vamos a entrar en contacto con el virus. La gran mayoría, un 90% de ese 70% lo va a eliminar, de unos meses a dos años lo va a eliminar por completo, sin necesidad de mayor tratamiento, sino que su propio sistema inmune. El problema es que no sabemos qué paciente lo va a eliminar y qué paciente va a progresar a cáncer, y de ahí la importancia, que parece rayado, que lo decimos a cada rato, pero es lo que nos comentaba la doctora, del papá Nicolau. Lo otro con eso es de que puede haber la mala interpretación de qué tipo de vida sexual ha llevado esa persona si tiene una infección por PPH, pero realmente no es de estigmatizarlo tanto, si es importante, pero se ha visto que si una mujer virgen empieza relaciones sexuales, aunque solo tenga una pareja, tiene riesgo de tener el virus de 32% al año. Pero si su pareja tuvo otra pareja anterior, no si los dos llegaron virgen al matrimonio. Y que los dos se mantengan en una relación monógama, ¿verdad? Y de ahí, es que es lo ideal, de ahí en una relación monógama se dice que el riesgo, a pesar de esto, por los antecedentes que uno tenga, puede llegar hasta un 42%. Entonces, no necesariamente va a indicar que la persona haya tenido promiscuidad sexual. Ahora bien, alguien que tenga una práctica sexual bastante activa o con múltiples parejas, este riesgo se va a elevar de manera enorme. Así es. Bueno, como mencioné, se utilizan los términos de virus de alto o bajo riesgo para clasificar a los diversos serotipos de este virus. ¿Y cómo podríamos estar en contacto con uno de alto o bajo riesgo, doctor? Bueno, ya los estudios han tipificado qué tipos de virus son los de alto riesgo, porque, por ejemplo, el virus 16 y el 18 producen el 70% de cáncer de cérvix y el 6 y 11 producen hasta el 90% de las verrugas vulgares. Y hay otros... Que quizás son las que más podrían ser las que mayormente se ven, porque uno las puede, o sea, uno las puede ver. Exacto, pero también esos mismos, sobre todo el 16 y el 18, que son los de más alto riesgo que todos, pueden producir también el cáncer de ano, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva. Ahora, expliquemos esto, porque es difícil de entender. A ver, por supuesto que no solamente es con la penetración que uno puede tener el contacto, sino que con, por ejemplo, sexo oral. ¿Cómo quiere decir? Así es, también esos mismos virus de alto riesgo son los que producen... O sexo anal, ¿será? Sí, pueden producir el cáncer de la base de la lengua durante las relaciones, por contaminación por el virus del papiloma humano, durante las relaciones orogenitales, o de las amígdalas, o del cielo de la boca, o de los labios, porque son precisamente esos de alto riesgo. Es el contacto con el virus. Ahora, se dice que la forma de prevenirlo, solo hay dos. Uno es la abstinencia sexual, y la otra, lo que decía la doctora, la fidelidad conyugal. Y no existe otra manera. Ahora, la pregunta, no sé si por nuestro estilo de vida ha aumentado los índices de que se disparen, o sea, que se vean, porque como hay más apertura, ¿verdad? Ya la gente no llega virgen al matrimonio, es decir, no sé si hay algún estudio que se vea que la curva ha aumentado. Es lo que decía la doctora Cuellar. Siempre ha existido, siempre la raza humana siempre ha padecido de cáncer del cuello de la matriz. De hecho, en los países del tercer mundo, es el cáncer más frecuente, el que mata a nuestras madres, hermanas, esposas. Primero a segundo lugar. Ese es el primero, y el causante es ese virus que ha existido desde que la raza humana existe. El problema, la cuestión es, o la explicación es, de que han mejorado los sistemas de diagnóstico, la ciencia ha avanzado, y entonces hoy se detecta y se dice, miren, esta es la causa del cáncer. Ahora, digamos, esa prueba que le manda la doctora de la citología, que generalmente uno de mujer se le habría de hacer una vez al año. Cada persona, según su riesgo y sus reportes, hay unas que se hacen con más frecuencia. Si hay un tratamiento, hay veces hay que ir al mes, porque tiene una duda diagnóstica, hay veces a los tres meses, a los seis. Hay que repetir. Entonces usted se la manda a él, que es el patólogo. Él hace las lecturas. Y ahí se puede determinar si existe este virus y qué tipo, además, de célula tiene. El virus del papiloma humano se puede manifestar de forma clínica, su clínica y latente. De forma clínica es cuando el colega pone el espéculo y ve una lesión, ve un coliflor. O cuando el colega toma una citología y nos manda a nosotros la citología, o toma una biopsia y nosotros lo estamos viendo. Entonces decimos que está de una forma clínica y subclínica. Pero también el virus puede permanecer en forma latente. Y en forma latente no lo va a poder ver clínicamente, ni a través de la citología, ni a través de la biopsia. Solo a través de pruebas moleculares que se determinan a través del DNA del virus. Y a través de estas pruebas moleculares nosotros podemos decir cuál es el serotipo que tiene esa paciente. Ahora, pero ¿cuándo es que se lleva este procedimiento? Es decir, que el virus está latente. Lo ideal sería que la paciente, y en otros países así lo hacen, se toma el papanicolab. Si el papanicolab reporta que hay infección por el virus del papiloma humano, se le hace una prueba molecular para ver cuál es el serotipo. Si es un serotipo de bajo riesgo, el colega sabe cómo lo va a manejar. Y si uno es de alto riesgo, entonces él va a ser más agresivo en su tratamiento. Interesante, interesante. Ahora, ¿dónde viene el papanicolab? Me suena así como... Es el descubrido... Jorge Papanicolab fue allá en 1953, él estudió en los animales que desprendían células de sus genitales. Entonces él vino, las estudió a través de un microscopio y vio que habían alteraciones. Y eso mismo viene y se aplicó en el sexo femenino. Interesante, pero es la citología, la famosa citología. Mire, a la citología le dicen citología, prueba de cáncer, el papanicolab, tiene varios nombres. Importante. Y esa, bueno, uno debería tener siempre su médico de cabecera, pero bueno, la red del Sistema de Salud Nacional también... Sí, hace sus chequeos periódicos y promueve a la paciente que se anime a hacerse las enfermeras, las trabajadoras sociales a veces van al área rural para entrar en estadísticas y motivar a las personas que por pudor no se la hacen. Porque ese pudor tradicional ya es el que a veces ha provocado que cuando llegan al hospital ya es un manejo grave de vida o muerte. Ahora, fíjense que hay algunos síntomas que quizás deberíamos de mencionarlos. Porque yo conozco una paciente que actualmente tiene un cáncer bien avanzado. Yo le comenté la vez pasada, ¿verdad, doctora? Creo que en el útero. Y ella manifestaba que le dolía cuando tenía relaciones sexuales. Le dolía. Y por esto consultó. Ahora, ella se tuvo que cambiar de país. Volvió a consultar en este otro país con tres doctores. Pero como estaban con una constante... Sangraba. Sangraba. No sé qué error humano cometieron ahí que no se lo detectaron a tiempo. Y está tan avanzado que realmente es lamentable cómo le ha tomado el cáncer tan agresivo. Es que lo que pasa es que el virus del papiloma humano en sus inicios no da ninguna manifestación clínica. Es silencioso. Es silencioso. La manifestación es la edad cuando ya ha sufrido la transformación maligna, que es la paciente presenta sangramientos, disparemia, etcétera, etcétera. Entonces es lamentable porque ahora es tan agresivo que lo que le están haciendo a la radiación y todo, pues va a tener efectos secundarios que... Habría sido tan fácil si uno está constantemente yendo, ¿verdad? A donde su médico. Con cualquier malestar, insistir, insistir. Aunque ya no fue ni eligencia porque realmente fue a consultar. Pero bueno, que le sirva a la mayoría de personas o mujeres que nos están viendo, que no hay que dejar a un lado alguna molestia que tengamos y que nos quede esta duda. Nos vamos a ir a un corte comercial. Hoy es nuestro tema médico. Estamos hablando del virus del papiloma humano. Nos vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando del virus del papiloma humano y la mayoría de las infecciones por este virus, que se llama BPH, por sus siglas desaparecen por sí solas y a veces no causan cáncer, que es lo más temible, pero se puede desarrollar células anormales cuando los tipos de BPH de alto riesgo no desaparecen. Y los tipos de BPH genital de alto riesgo pueden ocasionar cáncer en el cuello del útero, la vagina, la vulva, el ano, el pene y la garganta. El tipo de cáncer más frecuente causado por el BPH es el cáncer cervical. Ahora, yo menciono lo del pene y el ano porque los hombres no se salvan. Es decir, la mujer sí creo que es el cáncer que va a la cabeza, ¿verdad, doctora? Más que el cáncer de mama, que es como cuando viene el mes de octubre se hace una gran campaña. Están peleando, sí. Ah, ya se están peleando. Hay momentos en los que el primer lugar lo lleva uno y de ahí el otro va oscilando. Ahora bien, internacionalmente a la cabeza en mujeres, en ginecológico hablamos de mama. Y lo que pasa es que todavía se nos ve como un país en vías de desarrollo que tenemos cáncer asociado por problemas infecciosos. Porque el cáncer de cervix es por una infección que se originó. Y los hombres también les puede dar cáncer, ¿verdad? No está ni siquiera dentro de los primeros 10 el cáncer de pene. Sin embargo, puede estar asociado de un 30 a un 50% de los pacientes con cáncer de pene, a pesar de que la enfermedad es rara. Pero este porcentaje se asocia a infección por virus del papiloma humano. Y ahí de las vacunas, que a las niñas que inician en adolescencia y no han tenido vida sexual, no hay que ponerles las tres vacunas para defenderlas del virus del papiloma, sino que solo son dos. Una allá, otra a los seis, nueve meses, según el protocolo. La vez pasada estaba hablando con el pediatra y me decía que a veces a los nueve años se le... Desde esa edad el pediatra puede ponérsela o si no se espera... O sea, entre nueve en adelante, antes de la vida sexual. Sí, yo en mi experiencia, porque yo fui de las más escépticas, porque el alto costo de la vacuna implicaba que las personas iban a hacer una inversión. Pero ahora cuando me salen displasias leves, le doy el manejo preventivo de cáncer, veo que ya no hay recurrencia. Tengo como cinco años que ya no se quita el útero por displasias leves a recurrencia. Y lo que más me interesa es educar a la persona que ha pasado por esta etapa de prevención de cáncer, antes que le llegue a la doctora Cuellar o al doctor Rodman un cáncer, es que las vacunas estas, después de un manejo de displasia o de peligro de cáncer, ayudan a que no repita. Entonces, no solo es de la niña adolescente, la que más se beneficia es la que ya recibió un manejo de prevención de cáncer. Sí, porque había todavía, o hay, mucha incertidumbre en cuanto a las vacunas. Y incluso este año se está planteando que el varón, que es exportador, se ponga las vacunas también. Eso todo este año en los congresos de ginecología se va a definir ya. Pero hay un tabú, porque por lo menos, o desconocimiento. A mí me lo ofrecieron para mi hijo varón y se me dieron bastante información que leer y antes de pensarlo, pero realmente sí, creo que, pues, no sé. Sí, lo que pasa es que, pues, generalmente una pareja sexual es un hombre y una mujer. Y a veces lo difícil es que los padres van a ver a sus niños y no van a estar pensando en que van a empezar vida sexual. Y muchísimo menos se van a poner a pensar de qué tipo de práctica sexual van a tener. Entonces es bastante tabú decirle a un padre, póngale una vacuna. O sea, casi que le está diciendo su hijo ya va a empezar la actividad sexual. Pero el beneficio es tanto para hombre como para mujer. Tal vez las mujeres nos beneficiamos un poquito más, porque por nuestra anatomía, pues la presencia del virus se asocia más, ¿verdad? O predispone más al cáncer. Se manifiesta más en la mujer que en el varón. Pero hay veces el muchacho es el portador y si son pareja de matrimonio o de pareja estable, la vida sexual y la interacción van a seguir. Y de esa manera, si ya hay estadísticas fuera del Salvador para que avalen y ya se empiece a educar si empezamos a promover en el varón. Yo tengo un varón y también nos le he puesto. Estoy esperando todos estos estudios para ya consolidar y tomar esa decisión. Pero la tendencia internacional en relación con eso es que se va a popularizar el uso de la vacuna para jovencitos y jovencitas a partir de los 9 años hasta los 12. Ya que el hombre es portador. Así es. Es decir, porque es una infección que pasa del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Y que levanta la defensa. Y entonces, en Estados Unidos ya hay programas en las escuelas. No se matriculan en AHA School. Donde les ponen la vacuna a todos, a niñas y a niños. Y hay estudios que dicen que hasta el 80% de casos de cáncer del cuello y de la matriz se pueden prevenir utilizando la vacuna. Interesante. La cuestión es que son patrones culturales, que no nos permiten aceptar que a nuestro hijo le vayan a poner una, o a nuestra hija, nuestra niña, le vayan a poner una vacuna. Pero la única manera para prevenir el cáncer del cuello uterino es vacunándose y los controles con papá Nicolau o las otras pruebas que pueden existir. Para los hombres no hay, porque uno puede ir a estarse controlado. Es que los muchachos aquí, educarlos al preservativo en las relaciones casuales mientras inician ya una vida matrimonial fiel. Que es la puesta ideal. Y sería utilizar preservativo desde el primer momento de la penetración, no después cuando ya vaya a hacer la eyaculación. Para los hombres también se puede hacer una prueba a través del medato urinario, se le introduce una sondita, un isopo y se puede ver si es portador del virus del papilón humano. Pero casi ninguno va a hacer... Sí, casi. Es que es más asintomático. Y luego, si no está padeciendo nada, ¿para qué se va a ir a hacer? Sí, así es. Y lo del preservativo es que nos va a ayudar a disminuir, bueno, la necesidad de hacer isopados y todo eso, pero nos va a disminuir otras infecciones de transmisión sexual que aumentan el riesgo del cáncer. Pero la transmisión del virus del papiloma humano no lo detiene el preservativo. Ahora, ¿los...? O sea, no lo detiene. No lo detiene. Bueno, es un método de barrera nada más, la verdad, pero sí. Es un método de barrera que nos va a ayudar para tricomonas, para gonorrea, sífilis, para ese tipo. Pero las bacterias son más grandes que los virus. Entonces, este virus en particular, no hay certeza y en general se maneja que no lo detiene el preservativo. Entonces, ocupar preservativos nos ayuda, porque nos disminuye infecciones de transmisión sexual de otro tipo que hacen o potencian y hacen más probable que uno desarrolle el cáncer. Pero no es de que vamos a evitar la transmisión. Y es por eso de que el 70% de la población con vida sexual activa tiene el virus en algún momento en su vida. ¿O tiene el contacto? O tiene, ajá, o tiene el contacto. Ahora, la otra cosa en relación con lo que dice la doctora, ¿y por qué el preservativo no es suficiente para evitar la transmisión sexual? Es porque pueden haber lesiones que no están en el pene, sino que en las áreas adyacentes, en pubis, en las ingles, o en el ano, o en otras zonas, donde por el contacto puede transmitir la infección y no precisamente por el órgano sexual. Por lo que mencionaba, incluso en el bloque anterior, incluso por sexo oral. Aunque se utilice preservativo, pero ahí se está presente el sexo oral. En el LUM me dicen oncólogos pediatras que hay niños que les operan lesiones que al nacer adquirieron en el área vaginal de la mujer durante su parto. Son niños recién nacidos que les están viendo tumorcitos por virus del papiloma. Eso un colega me decía de que él opera vía oral y a los niños a veces les toca operar. Esos niños lo adquirieron en el descenso del parto. Y aquí no se le da un seguimiento a la madre, por supuesto. Claro, en el BLUM, porque como ellos llegan con un tumorcito y después detectan que es por eso, entonces les operan. Por eso ya te dice que hay personas que lo traen y no en el área genital. Por ejemplo, en los niños, la mucosa es un calde cultivo después del parto para que ahí crezca en ellos. Interesante. Y esto también yo creo que no, ya estamos en pleno siglo XXI, no se debería de, como usted mencionaba, doctora, de creer que por promiscuidad simplemente creo que cuando se tiene un contacto sexual, pues ahí está. Uno basta. El riesgo, exacto. Exacto. Uno basta. Y además de esto también creo que no nos detenemos a pensar, porque esto ya es parte de la educación sexual, que con la persona que tenemos, una relación sexual, no sabemos su historial. Nos estamos metiendo con todas las personas anteriores, no sabemos si realmente acudieron de las chicas de la vida. De parejas, tres, o qué sé yo. De ahí la importancia de lo que decía la doctora, de realizar el papanicolado con periodicidad. Y la honestidad de parte de la paciente de decir el número de parejas que ha tenido, porque eso es bien importante. Se clasifica el riesgo para la cita, o lo que decía el doctor preclínico, es que nosotros cuando ponemos el aparatito para tomar la muestra, vemos una zona pelada como la gente que tiene herpes. Eso para nosotros es una sospecha clínica. Por eso él decía, hay un manejo que lo que nosotros decimos clínicamente veo que podría salir con riesgo. Entonces le ponemos una notita al patólogo de qué zona y la describimos así para que él revise bien. Ahora, yo les mencionaba que una persona que tiene en su gen, doctor, digamos familiar, el cáncer, es decir, son como más propensos a desarrollar también... El cáncer del cuello uterino ya se descubrió que es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, cánceres en otras partes del cuerpo sí están relacionados con factores genéticos. El cáncer es multifactorial. Hay cánceres que se pueden dar por radiación, por químicos, por virus. Pero el hecho de que, por ejemplo, si en la familia hay un cuadro... El otro día tuve por aquí, lo que hacía un estudio como genético de la familia, para saber más o menos las predisposiciones y según en qué áreas les han dado el cáncer. Como para estar más atentos, estáis haciendo un chequeo. Mire, eso se puede hacer, pero es carísimo. Hacerse un mapeo de riesgo es quizás vivir toda la vida y a lo mejor ni le va a dar. Pero fíjate que hay algún tipo de cáncer que está más relacionado a las mutaciones geréticas, especialmente el cáncer de mama. Estos genes BRCA1 y BRCA2 tienen relación con el cáncer del mama, el cáncer de ovario, cáncer de colon y otros. Cuando hay familias donde padecen muchos de los miembros de la familia cáncer de mama, está indicado un estudio genético de toda la familia para ver si tienen factor de riesgo de desarrollar los cánceres de mama, los hijos, hermanas, de alguien que ha padecido el cáncer de mama, por la mucha frecuencia de la enfermedad dentro de la familia. Sí, porque todas las células es más fácil que se vuelvan a morir. Sí, la cuestión es que también está aquel término de cancerofobia. Y ustedes, bueno, a lo mejor ya saben de algunas artistas que se han estripado las glándulas mamarias porque les han descubierto que son portadoras de cierto tipo de gen BRCA1, BRCA2, y se hacen a mastectomía, pero a lo mejor ni les iba a dar, ¿no? El problema es la cancerofobia. Sí, yo creo que es una fobia a nivel general, porque se escucha mucho de cáncer últimamente. Pero volviendo al tema del virus, aún, como decíamos, no se conocen todos los motivos por los cuales algunas personas sufren de infecciones por BPH a largo plazo, cambios celulares, precancerosos, anormales, en lo que estamos hablando, o cáncer. Pero sí se sabe que las mujeres que tuvieron enfermedades que dificultan la recuperación de infecciones corren un mayor riesgo de cáncer cervical. También se sabe que fumar, que decíamos, aumenta el riesgo de cáncer cervical. Y no hemos hablado del estilo de vida que uno debe de tener. Usualmente todo aquello que nos mantenga nuestros sistemas inmunes, nuestras defensas sanos, una dieta balanceada, ¿verdad? Hacer ejercicio nos ayuda para todo y, pues, la salud sexual y estar más pendiente si uno toma anticonceptivos orales, asistir con sus ginecólogos, ¿verdad? Porque el riesgo aumenta para sus chequeos. Después de cinco años hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el uso crónico del anticonceptivo oral va a disminuir la absorción de nutrientes como el ácido fólico, ¿verdad? Y va a disminuir el celsisima inmune, la parte que se carga de atacar al virus. Entonces, aunque usted tome el anticonceptivo por otra indicación médica y no porque está con vida sexual, después de cinco años le aumenta el riesgo. Interesante. O sea que para que se produzca el cáncer en una paciente que tenga el virus del papiloma humano tienen que haber factores endógenos y exógenos, ¿verdad? Como la inmunidad de la paciente, su estado nutricional, inicio de relaciones sexuales, promiscuidad, ya sea de parte de ella o de su compañero, como la doctora decía, anticonceptivos orales, múltiples partos, etc. Interesante. Bueno, nos vamos a ir a un corte, regreso inmediato con el tema médico de este día. Por fin, después de tantos días de intriga, ya tenemos fecha para conocer qué significa la fórmula 12 más tu TV más 104.5 igual a... Descúbrelo este 18 de enero a las 8 p.m. Así que pendiente de ese día porque sabremos qué implica este gran secreto. Estamos hablando del virus, el BPH, que es el virus del papiloma humano. Me confundí de repente con el examen, el Papa Nicolau. Pero bien, y es importante que sepamos que generalmente aunque tengamos, nos hayamos casado, yo creo que esto hay que saberlo y estemos fieles a nuestra pareja. Si tuvimos una relación sexual anterior, antes de novios, y se nos puede llegar a desarrollar este virus ya estando casados, y esto a veces puede ser incluso, doctora, hasta un motivo de divorcio, por las dudas de que quizás haya estado con otra persona. Sin embargo, quizás un consejo para los televidentes es que la existencia del virus del papiloma humano no debe producir demasiada ansiedad en las familias. Probablemente en el mundo, 3 de cada 4 personas estamos probablemente infectados del virus del papiloma humano. Y ya se ha hecho resistente incluso, porque a veces hay que no... No, no se ha manifestado como decía... Lo que decíamos, el virus del papiloma humano se puede estar en una forma productiva y en una manera latente. Latente está esperando que se den los demás factores exógenos y endógenos, como decíamos, que es nutrición deficiente, que es la inmunidad, que es múltiples compañeros sexuales, enfermedades sexuales a repetición. Todo eso hace que ese virus vaya a proliferar. Y sin embargo, otro consejo bueno para nuestros televidentes podría ser, primero, tener como parte de nuestro estilo de vida la fidelidad conyugal. Es la forma de protegerse de que el virus ya no llegue. O que tal vez están infectados por un virus de bajo riesgo y si tienen otras relaciones sexuales fuera del matrimonio, pueden adquirir entonces los virus de alto riesgo. Otro consejo sería que si hay alguna relación extramarital, como ya se dijo, utilizar el preservativo. Aunque ya vimos que no es... Aunque no sea del todo 100% efectivo, pero se puede utilizar como una medida agregada. La otra es que consulten... Pero el problema es el contacto piel con piel cuando la lesión está, decíamos, en otra parte que el condón no te protege. Sí, entonces un beso, por ejemplo, con alguien que tenga alguna infección del virus del papiloma humano puede transmitir también. No, digamos una relación oro genital o ano genital, por supuesto, que se puede desarrollar. Entonces, la otra cosa es que cualquier bulto, cualquier verruga, cualquier lesioncita en el área genital, que consulten a su médico de confianza. Ahora... Si son mujeres, con su ginecólogo. Sí. Si son varones, pues consulten a su médico de confianza. Yo siento que a veces las mujeres con... Con su médico de confianza. Con las mujeres ginecólogas como que se tienden a abrir más ahí como una conexión muy buena. Ahora, ¿estas verrugas tienden a desaparecer sin tratamiento o se tienen que tratar? Hay unas que hay medicinas tópicas, son cremitas, soluciones que hacen que desprenda la piel mala de la verruga. Y hay unas ya muy creciditas, con buena irrigación, que hay que cauterizarlas. Pero para que no vuelvan a salir, a eso queremos llegar. Entonces, era lo que decía la doctora Cuellar, cuidar el estilo de vida. Y estilo de vida es vida sana, el ejercicio, informarse de cómo nutrirse bien. Porque ahora, a través de un montón de medios, no hay que gastar en expertos, sino interesarse en la calidad de vida y saber consumir inteligentemente en nutrición. Lo otro es la actitud positiva. Porque hay personas que una mala noticia de este tipo, una media verruguita que es benigna, y se deprimen y descuidan la nutrición. Bajan las defensas al ponerse muy ansiosas. Entonces, la verdad es que la actitud positiva y proactiva, la consulta a expertos a tiempo, es la salvaguardia y de recuperar la calidad de vida. Sin pena, es decir, las enfermedades virales son autolimitadas. Puede durarle dos meses, tres meses y desaparecer. Así como un catarro, usted le da un catarro, no va a pasar todo el mes con catarro, sino que los siete días ya se le ha quitado, sin medicamento. Entonces, lo mismo pasa con los virus del papilón humano. Pueden desaparecer o pueden quedarse de una manera latente, esperando otros cofactores para poder proliferar nuevamente. Interesante. Para ir concluyendo, doctora, también, ¿alguna recomendación? Entonces, ahondando lo que nos decía el doctor Rodman, es un proceso largo, ¿verdad? No necesariamente, por eso hay tiempo para prevenir. Puede llevar desde que usted ha tenido contacto con el virus hasta que se desarrolle un cáncer de cervix, tan poco como cinco años y tanto como treinta años. También eso nos hace pensar que no necesariamente le han sido infieles después de casado. Puede ser que haya tenido una infección latente. Más que todo es algo a lo que todos estamos expuestos, evitar el tabú y consultar. ¿Verdad? Porque es una enfermedad que se puede prevenir. Tenemos prácticamente una vida, veinte o treinta años para prevenirlo. Solo es que consultemos. Tengo una pregunta. Sí, mientras, entonces sería, mientras, menos parejas, uno, es mejor, mientras se espere más, porque hoy vemos que están comenzando cada vez más temprano tener relaciones sexuales y vemos niñas embarazadas 14 años. La citología es la salvaguardia para chequear a la persona y clasificar el riesgo de cada persona, porque cada persona tiene su historia médica personal, diferente a otro. Ahora que la doctora menciona eso, toda mujer que va a quedar embarazada o que quiere quedar embarazada, hacerse su citología, porque antes del embarazo, idealmente. La experiencia, por lo de los pebecitos. Y se ha visto también de que si está la presencia del virus o ya hay una lección precancerosa, puede avanzar más rápido en el periodo del embarazo. Entonces hay que tener el chequeo idealmente antes o cuando se sabe que está embarazada en ese momento. Interesante. Sí, otra recomendación. Tal vez otra recomendación para nuestros televidentes podría ser que les quede claro que una infección por virus del papiloma humano no tiene curación. Esa persona va a estar infectada toda la vida, pero sí se pueden prevenir las consecuencias derivadas de esa infección. Pero esto quiere decir, doctor, que luego que le dio, por ejemplo, un cáncer de útero, o no sé, se le trató, digamos. Continúan infectados con el virus del papiloma humano toda su vida, pero sí se puede prevenir el cáncer del cuello de la matriz, como ya se dijo, haciéndose sus citologías cérvico-vaginales, por lo menos cada año, o cuando su ginecólogo se lo indica, pero digamos cada año. Sí, interesante. Y que consulten cuando haya alguna verruga, algún bulto, algún nódulo en el área genital, o en el interior de la boca, pensando en que pudieron haber infecciones orogenitales. Se manda el tejido al estudio, se toman muestrecitas en un frasquito y ya ahí se clasifica, y tranquilidad si no es malo, y madrugón si hay algo que madrugar. Y la otra cosa es pensar en vacunar a sus hijos entre 9 y 12 años. Antes de iniciar las relaciones sexuales. Aunque también se puede ya una vez iniciado, pero... Iniciado las relaciones sexuales. Sí. Podría, incluso hay estudios que dicen que pueden proteger algo hasta los 26 años, en hombres y mujeres. Sin embargo, la efectividad... Tampoco es licencia verde, ¿verdad? Es decir... Pero la efectividad propia de la vacuna es entre 9 y 12 años para vacunar a los niños. Algunos dicen que son dos dosis, como decía la doctora, otros dicen que son tres, están en proceso varios estudios, ya se va a llegar a determinar... No, pero lo que yo menciono es que aunque, digamos, ahora esta generación tiene la oportunidad de vacunarse, también quiere decir que van a descuidar su salud y su vida sexual. Siempre los mecanismos de prevención deben hacerse. Su citología, sus exámenes clínicos y la fidelidad conyugal. Ese es el centro de todo. Bueno, yo les diría a los televidentes que, primero, la educación comienza en casa. Nosotros los padres somos los que tenemos que decirle a nuestros hijos, enseñarles los valores. Porque estas enfermedades en los países bien desarrollados, donde hay muy pocos valores, es una enfermedad que abunda. Entonces nosotros, como padres, tenemos que enseñarles valores a nuestros hijos. Y que la causa, que le aparezca un virus del papiloma humano a cualquiera de los niños, que no sea una causa de divorcio. Porque no se sabe en qué momento se infectó. Y, por supuesto, que ir donde es un ginecólogo, a que le tomen su papá Nicolau, las personas que puedan pagar la vacuna, que si tienen posibilidades que lo hagan, porque van a prevenir este tipo de enfermedades. Sí, interesante. Yo creo que después de que hemos hablado todo este programa acerca del virus, yo creo que quedo más convencida que sí realmente vale la pena que se pueda, ¿verdad? Si se puede costear la vacuna, que se haga, porque realmente al final nuestros hijos, aunque sean personas de valores y principios, pero no se sabe con la persona que van a casarse. Es que es hormonal. No, y no se sabe con la persona que se van a casar, no se sabe de dónde viene, qué hizo, ¿verdad? No se sabe, un contacto puede ser suficiente para contraer este virus. Entonces, creo que sí sería de que lo piensen y si tienen los niños en esa edad, ¿verdad? Que lo puedan tomar en cuenta para ver si se les da esa protección a los niños por medio de la vacuna. Les agradezco muchísimo, gracias. Gracias. Hemos aprendido bastante del tema y mujeres, la recomendación, así estamos siempre, donde nuestros doctores a veces nos alejamos porque nos ponemos en último lugar. Primero están los demás miembros de la casa, nosotros tenemos que cuidar de nuestra salud y si tenemos algún síntoma, siempre ir a consultar antes de estar preguntando a la vecina o a la farmacista. Mejor ir a donde nuestro médico de cabecera, que nos dé un seguimiento, nuestra salud femenina, igual a los hombres, la fidelidad creo que también es la mejor muestra de que usted ama a su esposa. Buenas tardes. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, escuchando a los demás. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena, ahora es ayudar. No, no, no te sientas solo. A tu lado una vez más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Escuchando a los demás. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga.